Bienvenidos a The Network, un debate al rojo vivo sobre los temas de actualidad. Se acercan las elecciones europeas, una cita a la que, según las encuestas, no acudirá un gran número de electores. Se aprovecharán de este desencanto los partidos populistas. Los abstencionistas se han convertido en una mayoría silenciosa que intenta castigar a un aparato burocrático que sienten lejano y poco transparente. Sin embargo, la gente también es consciente de que el arsenal legal que sale del Parlamento de Bruselas, tras el Tratado de Lisboa, rige muchos aspectos de nuestras vidas. Muchos de los que sí se acercarán a las urnas utilizarán su voto como un medio de castigo hacia sus gobiernos nacionales, mientras que los abstencionistas estarán simplemente cediendo poder a otros. En nuestra edición de The Network, aquí en el Parlamento Europeo de Bruselas, Veronique de Kayser, europarlamentaria belga y vicepresidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Alda Sousa, europarlamentaria portuguesa y miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica. Fundador de The Rock the Union Project, una iniciativa que promueve la participación activa y democrática de los ciudadanos europeos. Una pregunta dirigida a todos ustedes, empezando por Veronique. ¿Por qué se prevé una tasa de participación baja? En 2009 fue del 43%, algunos creen que será aún menor esta vez. El problema es que la gente ha perdido la confianza en Europa. Es una cuestión de empatía, ese es el problema, no la tasa de abstención, sino lo que la gente siente. Tenemos que tener en cuenta esto. Alda, ¿qué piensa usted? Sí, la tasa de participación ha ido reduciéndose con el tiempo y creo que cada vez más la gente de los diferentes Estados miembros cree que las decisiones se toman demasiado lejos de ellos y además con falta de transparencia. En los últimos tres o cuatro años, especialmente en los países del sur de Europa, las medidas de austeridad han sido achacadas a la Unión Europea. Una Unión Europea que nunca da buenas noticias. Esa es la razón que les empuja a abstenerse. Hans, por su parte, ¿qué hace para convencerles de que hay que votar? ¿Cuáles son las razones por las que la gente no vota? No creo. Lo que la gente me cuenta es que está a favor de la Unión Europea. La mayoría lo está. Sin embargo, no ve con buenos ojos a los políticos y cree que la integración no se ha consumado. ¿Quiénes serán los grandes ganadores del hartazgo de los votantes? Hablo en el Parlamento Europeo. ¿Su partido? Todos, en mi opinión, y especialmente los grandes partidos. Una de las consecuencias de esta desconfianza hacia Europa es el auge de los populismos. El verdadero peligro no es la abstención, sino el empuje de este tipo de partidos populistas. De acuerdo, Alda, la izquierda más extrema. Quizás recupere a votantes realmente descontentos. ¿Sacarán provecho o no? Las encuestas han ido otorgando más peso a la izquierda unitaria europea. No es ninguna sorpresa. Y es comprensible porque nos hemos opuesto a las políticas de austeridad en cada uno de los países miembros. Hemos dado otras alternativas a la gente. ¿Usted atrae a gente que no solía votar o incluso quitándole votos al grupo de los socialistas y demócratas? ¿Qué piensa? No lo sabemos. Es difícil identificar a todos nuestros potenciales votantes. Probablemente sí, procedan de los habituales abstencionistas o desencantados con otros partidos. Aunque yo creo que mucha gente nos ve como una alternativa a los grandes partidos que han estado dirigiendo Europa. ¿Habrá fuga de votos de su partido? No lo creo. También hemos luchado contra las medidas de austeridad y no creo que esto nos ayude a evitar una fuerte abstención. En mi opinión, las causas de estas son más profundas. Y el resultado de estas elecciones no lo explicará todo. La gente no tiene muy claro de qué manera los socialistas y su partido han luchado contra las medidas de austeridad. Pero yo no estoy hablando de cómo hemos luchado en el Parlamento Europeo, sino de lo que hemos hecho en cada país miembro. De acuerdo, Hans. Usted es el árbitro con un punto de vista interesante. ¿Qué piensa? Los que se van a beneficiar de la abstención son aquellos partidos contrarios al euro, como alternativa para Alemania. Pero por otra parte también está creciendo el apoyo a partidos ya sean de extrema izquierda como de extrema derecha, partidos populistas. Esto muestra que realmente nadie gana. Al contrario, es la propia ciudadanía la que pierde porque está demostrando que ya no se cree en las políticas que se están llevando a cabo. De acuerdo, ¿cómo hacer ver a los abstencionistas que su voto realmente cuenta y que tienen que acercarse a las urnas de Goniq? Europa cuenta y además nos encontramos en un momento crucial. Hemos trabajado mucho durante la anterior legislatura para contrarrestar las políticas de austeridad e impulsar mecanismos solidarios. Acabamos de reformar el sistema bancario, por ejemplo, que está más preocupado ahora por las necesidades de la gente. Sé que es solo el principio, pero tenemos que continuar por esta vía, si no, nunca saldremos de la crisis. Según un par de encuestas que acaban de salir, cerca de dos tercios de los votantes europeos sienten que están realmente desconectados de lo que pasa en Bruselas. Alda, ¿cómo se puede paliar esto, esta desconexión? Lo que estamos intentando hacer para que los ciudadanos vayan a votar es convencerles de que si votan estarán decidiendo qué tipo de políticas y de decisiones se tomarán en el futuro y que éstas serán mejores si son ellos los que deciden con su voto, tanto en Europa como en sus países. Les decimos que si se abstienen no resolverán ningún problema y que por eso su papeleta cuenta tanto como la del primer ministro o la de Angela Merkel. Pero repito, ¿cómo van a convencer a la gente para que vaya a votar? Con argumentos como fuera gastos de itinerancia, regulamos las compañías aéreas, pero ya existen todo tipo de regulaciones que protegen a los consumidores y que no parecen tener un gran impacto en la gente. Sí, tiene poco impacto porque la gente no está interesada. La gente espera que los políticos... Porque son cosas que consideran ganadas ya. No, ni siquiera. La gente espera que los políticos encuentren soluciones a sus problemas cotidianos. La gente espera que se les pregunte, sobre todo en época de elecciones, y ese no ha sido el caso. Solo lo están viendo en las dos últimas semanas antes de los comicios. La gente ahora ve que se habla de las preocupaciones de los ciudadanos. Berbonic, parece una acusación. Hacen su trabajo como deben. Deberían salir más al encuentro de la ciudadanía. La crisis financiera, el sistema bancario, todo esto no puede resolverse a nivel nacional. La gente debe entenderlo. Es demasiado complicado. No, es muy sencillo. Ellos dicen, ok, es la culpa de los bancos. Y yo digo, ok, pero en este caso Bélgica no puede resolver esto sola. Cierto, ella sola no. No, no por su cuenta. Y es lo mismo cuando hablamos de otros problemas. Tenemos que abordarlos así. Se nos acaba el tiempo. Un mensaje a los abstencionistas. Aprovechen esta tribuna. ¿Qué les diría Alda? Le diría a él o a ella que su voto cuenta y que si se encuentra en paro o ha tenido que emigrar para buscarse la vida, que vote. Porque si lo hace, estará eligiendo a gente que luego va a elegir y a votar por nosotros. Muy bien, Gonic, ¿su mensaje? Si queremos crear puestos de trabajo para la gente joven, si queremos generar empleo en Europa, no podemos hacerlo solo a nivel nacional. Podremos solucionar este problema si Europa cambia de política y se orienta hacia la izquierda, hacia los problemas de una mayoría que sufre y no hacia los más ricos. Hans, ¿puedes añadir algo nuevo? Voy a repetir lo que he dicho a la gente ya. El Parlamento Europeo es la única herramienta que tenemos para contrarrestar el peso del Consejo Europeo, es decir, el peso de los gobiernos nacionales que deciden sobre la reforma bancaria, las políticas monetarias, de austeridad y todo lo demás. Si queremos cambiar algo en todos esos ámbitos, necesitamos reforzar el poder del Parlamento. Muchas gracias. Despedimos a nuestros invitados.